No para ver la nieve, sino para conocer una de las escuelas de cómic más importantes de la zona, Carabias. Cuéntanos. Pues no, mañaneros, va a ser mejor que yo no me lance al dibujo porque lo está haciendo uno de los mejores alumnos de esta escuela. Lo está haciendo Mol. Ahí ven cómo dibuja en digital. 60 alumnos que tiene esta escuela en particular y 11 años, Javier, que lleváis ayudándoles a ilustrar prácticamente de todo. Muchos libros históricos como estos que tenemos aquí. Sí, bueno, el tema del cómic y el dibujo es una manera de introducir a los jóvenes en nuestro patrimonio local. Bueno, no sé si quieres, lo vamos viendo. Pues, por ejemplo, un cuento sobre los baños a la vez de la azubia dibujado por una de nuestras alumnas más pateranas. Una breve guía de plantas y mujeres de la azubia. O este, por ejemplo, que lo presentamos la semana que viene. En primicia, lo tenemos aquí en mañaneros. Efectivamente, sí, que está dibujado por Tania y es un poco, bueno, la historia de una alfombra mágica de nuestra fábrica de alfombra de la alpujarreña, que hace una de las mejores alfombra del mundo y hemos hecho un relato fantástico. Una manera muy interesante de llegar al público más joven, de llegar también al público mayor a través del dibujo. Y vosotros tenéis aquí un poquito de todo. Cuéntanos, porque me decías que aquí no solo hacéis dibujo digital, hacéis más cosas, ¿no? Sí, bueno, hacemos, aparte de dibujo digital, que lo lleva nuestro artista amor, pues con profesor también, ¿no? Pues hacemos también ilustración, dibujo americano, manga, un poco de todo, ilustración de cuentos, cartoon también. Tenemos dibujantes de todos los estilos. Once años ya con esta escuela de cómic para hacer obras de arte como estas. Y nos decía Javier que nada de tiempo, la primicia de esa historia, telaras y brujerías, un libro de cómic que va a salir, pues nada, que lo van a tener todos los habitantes de este pueblo y seguro que ustedes también si lo quieren. En los cómics también hay historias de amor.